ahí mi madre yo soy su hermana y siempre se lo he dicho y siempre no es la realidad por eso que no me quieren en ese coro porque yo estaba canto la mamá de yaylin además de darle la vida no solamente eso la cría la cuida la protege la la garra y le cuida la nieta le cuida catalaya cuando ella se fue por ahí a rabando lea para miami con tecachi pero antes que todo recuerden activar la campanita de notificaciones para que sigan enterados a todos los vídeos que subimos a diario en este canal bueno a mí no me importa esta mujer porque todo el mundo sabe que estamos lidiando con una marrita loca es la niña pero lo que la niña no merece esto de hecho nunca debieron de retirarle a wanda un pena de eso cuando ustedes vean a yaylin o vean a su mamá o vean a tecachi ustedes le preguntan a menos me pregunten nada de eso y mi madre nada que ver con esto gracias ni tengo nada que opinar en eso así que suéntenme con eso antes de que empiece a bloquear todo el que me mencione ese tema aquí a mí me da yo no sé para que ustedes juegan conmigo bueno señores qué problema hay en el género urbano mi gente esta familia últimamente van a terminar en una lamentables tragedia entre yaylin la más viral su hermana la mami king y su madre wanda días señores quien en los últimos días han tenido varios problemas luego de que la más viral tuviera problemas con su madre por causa de que tecashi 69 su amado le haya faltado al respeto levantándole la mano a la madre de yaylin y por lo que se ha podido ver en estos últimos días hay bobo que hasta decidieron aplazar la medida de coerción de tecashi 69 para este próximo jueves en el palacio de justicia pero hablando de todo este tema también mami kim ha estado en guerra con su madre wanda la madre de yaylin la más viral también porque a pesar de que tengan tanta indiferencia las dos son hermana y wanda la madre pero vamos al punto señores y es que kimberly popularmente conocida como la hermana mayor de yaylin alias mami kim ha hecho público este vídeo de wanda donde supuestamente estuvo engañando y robándole a su propia hija yaylin una suma de dinero alrededor de 10 miles de dólares y éstas son unas de las pruebas que tiene mami kim en contra de su propia madre ya que ella ha sido amenizada por wanda como también cuelga en su cuenta de instagram personal estas palabras dedicada para su madre donde dice me pusiste una querella hace un año disque por agresión y sin prueba por eso no pudiste hacerme nada porque no tienes pruebas tú de demandarme las veces que quieras puedes hacerlo sólo te digo yo si tengo prueba de ti así que si me demandas irás a perder tu tiempo ya que no tuviste tiempo para dedicarte a tus hijas ahora quieres ser la santa la mejor abuela yo si estoy harta de ti y toda esta familia está harta de bregar contigo nadie habla contigo aquí armaste este lío con yaylin porque ella no te quería mantener siempre lo haces coma la otra vez la metiste presa y tuve yo que ir a resolver ese lío sin tener nada que ver busca ayuda y acepta que eres una mala madre y haces cosas que no están bien y dime que tú esperabas que la gente acepte tus fallas no amor las cosas no son así usted sólo hace mal como no van a hablar de ti dime por qué no dices que una vez yo con 10 años me diste una golpiza que me internaron y cuando mi abuela te metió presa le volaste a tu propia madre veremos qué opinan la gente cuando lo lleve este lunes a una entrevista para que cuentes tu verdad ya que esta familia está harte de que tú me hagas la vida imposible porque tú no quieres que sepan todo lo que haces sólo quieres que sepan lo que te hacen a ti o es que ya no recuerdas cuando acabaste a yaylin diciendo que es una una mala hija porque no te mantenía subiste una historia diciendo que te ayuden a amueblar una casa y diciendo que el que tenga su madre que la valore donde tú mandaré no eres bárbara buenos señores muy profundas las palabras de mami king para su propia madre lamentablemente díganme ustedes dónde irá a parar esta situación déjenme su opinión hay en la caja de comentarios o nada positivo en verdad yo soy su hermana y siempre se lo he dicho y siempre no es la realidad por eso que a mí no me quieren en ese coro porque yo se la canto a mí no me quieren ahí porque yo se la canto y le digo que lo que eso no y eso no y eso no y nadie quiere saber de mí qué hago yo no ando creyendo lo chiste a gente que no dan risa dame banda con eso no hay razón para seguirla ya no pregunten nada de eso cuando ustedes vean a yaylin o vean a su mamá o vean a tecate ustedes le preguntan a menos me pregunten nada de eso yo no tengo nada que ver con esto gracias cuando me he empezado ni tengo nada que opinar en eso así que suéntenme con eso antes de que empiece a bloquear porque me menciona ese tema que a mí me da igual que eso no me lo esperaba seguidores yo lo bloqueo a todos y tengo que bloquearlo a mí no me pregunten por gente que yo tengo mi propio problema yo no estoy pendiente a nadie yo estoy pendiente a mí mundo a veces da señales de haberse vuelto loco claro que a mí me duele porque ella es mi hermana pero yo no tengo que meterme en eso qué hago yo a mí me dolió el lío de fogón y yo casi caigo presa por ese lío por estarme metiendo lo que no me importa diablos señorita me sueltenme en banda su maldita madre tanta mierda que hablan estábamos muy bien ahora mismo muy bien estábamos ahora mismo por eso pero también si tú expones a tus hijos oa tu entorno lo que la gente va a hacer es opinar de tu entorno eso lo sabemos pero eso te da el derecho a ti como comunicador ahí se van a matar sí sí ahí se van a matar sí sí ahí va a haber problemas como yo tengo que crear a mario y aaron pero es que si a ti como madre si a ti como madre no te duele si a ti como madre no te duele en el caso lo indico el por a menos y mi madre pero por una opinión que invitamos nosotros a consideración de lo que nosotros estamos viendo eso no significa que porque nuestro comentario se la van a no no necesariamente y dos cuando los niños están en peligros independientemente de que los padres se lo tengan yo no algo anda más bien pensado estoy de acuerdo con que los que están en peligro no es que el niño sufre no yo no estoy abogando por la madre a mí me importa un bledo la madre a mí no algo anda más bien pensado me importa la madre ustedes saben que yo soy pro niños yo no estoy de acuerdo con que la nuez tampoco la tenga yo yo amo a mis hijos a mí no me eso no me lo esperaba corta esa mujer porque todo el mundo sabe que estamos lidiando con una mardita loca es la niña pero lo que la niña no merece eso de hecho nunca debieron de retirarle a wanda bueno gente qué problema hasta aquí llega el vídeo de hoy si le gustó el vídeo no olviden darle me gusta y activar la campana de notificaciones hasta la próxima la muchacha es buena cuida de esa muchacha no le está en la propaganda que el niño es la mejor mujer que tiene este planeta realmente esa que está ahí mi celina tú sabes que soy al abrigo